Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, el gusto saludar los cuatro años de la desaparición del fallecimiento de María Amalia Chaya, nuestra compañera conductora acá de este noticiero por muchísimos años y bueno hoy con esta humilde fotito la queremos recordar y mandarle un gran saludo a su mamá, a su hermana, a su hermano a sus hijos, a Lucas también en esta fecha tan dolorosa para nosotros, para la familia de Teleflasha siempre en el recuerdo, siempre en nuestros corazones y este noticiero a la memoria de María Amalia Chaya Buenas noches, el gusto saludarlos por el 5 de Super Canal, damos inicio a toda la información con Teleflasha en estos 60 minutos también por Cadena 3 Hoy sí, regresó de sus vacaciones en Punta Cana Claudio Sagnin, la verdad que la pasó realmente muy bien y estuvo este fin de semana también trabajando en La Plata, Claudio, ¿no? En La Plata estuvo Claudio Sagnin 422-2253-422-2133 en nuestros números de teléfono, también nos puede seguir o comunicarse con nosotros teleflash.hotmail.com www.canal5.tucuman.tv para que nos vea por internet nuestro Facebook Noticiero Teleflash Tucumán y nos sigue por YouTube también ya que no vio o se quedó sin ver algún noticiero nos busca como noticiero Teleflash Entonces, hoy todo el automovilismo con Claudio Sagnin Desarrollamos el material que hemos elaborado para presente emisión tiene que ver con este plenario regional de dirigentes de ATE donde se evalúan los pasos económicos que está dando el gobierno de Macri que tienen que ver, por supuesto con las últimas medidas relacionadas a los despidos de empleados estatales Se profundizó también sobre la medida de fuerza del 24 de febrero conversamos con uno de los referentes en Nacionales Julio Fuentes Bueno, apenas asumió comenzar a despedir trabajadores a diestra y siniestra sin hacer ningún tipo de evaluación primero acusándolos de ñoquis que es una acusación terrible para cualquier trabajador y su familia bueno, esto después se cayó porque se demostró de que no es así y bueno, hoy hoy realizando realmente un ajuste en la en el Estado Nacional que tiene como como pato de la boda a los trabajadores y a su salario mientras le perdonan los impuestos a las transnacionales mineras les regalan miles de millones de pesos a las transnacionales mineras les sacan el puesto de trabajo a un empleado de la ANSEJ a un empleado de desarrollo social de agricultura familiar del SENASA de cualquiera de los organismos públicos que hoy están despidiendo así que van a ser los dos temas cómo nos organizamos mejor que es el plan este de plenarios regionales y un plenario nacional pero además cómo atacamos y cómo nos defendemos de esta situación que estamos viviendo hoy y de cara al 24 de febrero donde vamos a realizar un paro nacional de trabajadores nacionales provinciales y municipales contra los despidos y por una política salarial que nos lleve a recuperar parte de lo perdido la intención de la reunión entonces es esa que llegara a un acuerdo sí, sí construir acuerdos mejorar nuestra organización hacer más óptima nuestra organización y bueno y lógicamente de cara al paro del 24 que los compañeros pueden ampliar de lo que va a tratarse esa medida que va a ser altamente contundente muy bien siguiendo con este tema otro de los que habló fue el referente local Raúl Rodríguez recordó que en su discurso había pedido Juan Manzur 100 días para gobernar bueno hace hincapié en que esos 100 días ya pasaron y la cosa sigue igual quiero decirle al señor gobernador que los 100 días que pidió ya lo tuvo ahora es que empiecen los cambios la obra social son de los trabajadores y no cambió nada pusieron 23 personas con buenos sueldos y sigue igual porque hay que hacer este recurso de amparo para conseguir alguna prótesis o algún remedio para qué nos sirven los médicos si no se meten en el tema y quien conoce la realidad son los trabajadores así que espero que empiece a cambiar ahí algunas reparticiones como la DPI como la también tienen problemas y si no sirven tienen que cambiarlo si no vamos a hacer toda la gente a la calle por dos o tres que no funciona igual que al ministro de economía le estamos diciendo no nos mientan no nos mientan que no nos gusten ellos pagan en enero los dos mil pesos que eran cuatro mil debido a dos y el presidente está saliendo para alguna repartición y no para todas así que esto le decimos al señor gobernador que revise para adentro antes de convocarlo a paritario están convocando que se cumple lo que habían pautado no cumplió nada no cumplió nada así que por eso lo estoy diciendo y lo estoy reclamando públicamente porque a los mentirosos no le creemos ya nos tocó un ministro Jorge Jiménez que me dio que había plata hasta marzo que le dijo prensa y ya se acabó la plata en el primer mes y ahora resulta que este otro no iba a pagar los cuatro mil pesos y no 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 pagó entonces por eso a mí me resulta diciendo revise para adentro para que no tenga problema quien habló quien habló también con Teleflash es el dirigente Mario Muñoz dejó sentado y ratificado que el próximo 24 va a una medida de fuerza a nivel nacional convocada por este sector de la Asociación de Trabajadores del Estado ATE lo manifestó en esta nota es un paro y movilización en todo el país de trabajadores estatales nacionales provinciales y municipales y de los entes autárquicos de todos los lugares donde los compañeros son afiliados a ATE y también han sentido la opresión que viene de este gobierno que no solo es nacional sino que el ejemplo que pone Macri al despedir trabajadores estatales de lugares muy importantes un ejemplo miles de compañeros que van a ser despedidos de salud cuando hay 19 camiones hospitales parados en la zona de Barraca en la ciudad autónoma de Buenos Aires que tendrían que estar hoy en todos los lugares donde está el Dengue donde está el Siconguña donde está el SICA donde está el peligro esos camiones tendrían que estar trabajando como todavía no han podido nombrar los directores para eso han preferido echar a los trabajadores entonces ese es un ejemplo las movilizaciones se van a dar en todas las ciudades del país en especial la más grande va a ser por supuesto en la plaza en la plaza de Mayo donde vamos a ir a reclamar los trabajadores de la provincia de Buenos Aires y los de la ciudad autónoma de Buenos Aires al gobierno nacional pero van a ver reclamos a todos los intendentes del país y a todos los gobernadores porque todos se han copiado de esta actitud que ha tenido Macri de despedir trabajadores para hacer un bolsón grande para meter a sus punteros políticos así que va a ser un paro y movilización un parazo y una gran movilización en todo el país la intención es llegar a un acuerdo para que vuelvan los empleados ¿verdad? Sí, nosotros lo que estamos pidiendo es la reincorporación de todos los compañeros porque seguimos sosteniendo que no son ñoquis si fuese ñoquis el gobierno de Macri tendría que haber ido a hacer la denuncia a los organismos estatales competentes y tendrían que estar presos hoy los ministros anteriores los secretarios los subsecretarios los directores de recursos humanos los jefes de personal que si hubieron ñoquis estuvieron autorizando para que esa persona no viniera a trabajar y cobrara y le hicieron desfalco al Estado como nosotros sabemos que todo eso son trabajadores 15 compañeros de agricultura familiar que lo único que han hecho es ir todos los días a buscar a los productores a los pequeños productores a los productores familiares para enseñarles cómo sacarle el jugo a la tierra en sus plantaciones en sus cosas y hoy quedan sin trabajo un jugo y 15 7 en Neuquén entonces no puede ser que se le agarren con sueldos de 4.200 pesos 4.800 pesos y si sea el circo de las mineras de los juegos de todo eso que no paga ningún impuesto en este país todavía sigue el impuesto a las ganancias todavía los trabajadores pagan eso así que por eso se viene este gran paro y EAT ha salido como siempre a defender a todos sus trabajadores afiliados o no afiliados llamamos a todos los compañeros que hay que parar y hay que movilizar para ponerle un freno a este gobierno que intenta ponernos de rodillas para que en realidad no salgamos a discutir el salario porque todo esto se oculta el despido de los trabajadores lo que está ocultando Macri es que no quiere que haya paritarias libres en el Estado también las paritarias de los docentes que es el primero seguramente que va del arco del ejecutivo después se va a seguir con los restantes gremios se espera una definición en el orden nacional en la nación han ofertado un 29% de aumento reconocen los dirigentes que si bien no hay acuerdo la nación se acerca al pedido expresado bueno se espera acá definiciones para encarar las negociaciones por lo tanto ATEP está convocando a los distintos delegados zonales a partir de hoy hemos convocado a todos los delegados departamentales de toda la provincia que representan a todos los docentes en distintos sectores y localidades de la provincia y así también estamos convocando para este jueves 18 comenzamos con las asambleas zonales en el sur de la provincia en este caso en la ciudad de Juan Bautista Alverde a la mañana que comprende las localidades vecinas de todos los docentes que van a concurrir a la asamblea y a la tarde del mismo día jueves tenemos la asamblea en la ciudad de Concepción y después está previsto para el día lunes 22 acá en Capital que también comprende varios departamentos acá en Capital por ejemplo Tafí del Valle Tranca Cruzalte entre otros y esto va a concluir con un congreso provincial donde las asambleas de base llevan los mandatos para ver cómo toman la decisión en el congreso provincial en este caso el día 24 de ahí se va a ir viendo las distintas situaciones que estamos planteando en el principal el tema salarial En el tema de las paritarias que pedieran entre un 35 y un 40% acerca de eso nos podés comentar Sí nosotros estamos bueno entidad de base de CETERA el secretario general David Toledo participó la semana pasada en una reunión en Buenos Aires ayer ayer han estado reunidos con el gobierno nacional con el ministro de educación donde el ministro ha ofrecido 7200 a partir de marzo y en dos tramos y 7800 a partir de julio que eso significaría un 28% si hablamos de porcentaje para el inicial la CETERA está pidiendo y en este caso entre un 35 y un 40% teniendo en cuenta esta situación inflacionaria que estamos viviendo desde noviembre más que nada del año pasado con el tema de la carne entre otros productos principales y esto se suma también a los servicios públicos como ser la luz el gas entonces son un sistema inflacionario insostenible entonces eso lo que estamos planteando para acercarse a recuperar digamos la canasta familiar Otro sector de la docencia que está esperando definiciones también en el orden nacional y espera la convocatoria de la patronal para dialogar es Sadov dialogamos con la dirigente Liliana Rojas Nosotros somos una seccional del Sadov y lo que podríamos informar es que estamos realmente expectantes de lo que se está tratando a nivel nacional hoy a las 11 de la mañana estaban reunidos los gremios entre los cuales estaba el Sadov con el ministro Bullrich para ver digamos cuál es la propuesta que hay a nivel para todos los docentes y acá a nivel provincial estamos esperando el llamado así como ya lo ha anunciado el ministro Liz Mayer el llamado a la comisión de paritarias provinciales porque entendemos que tenemos que estar todos los sindicatos al igual que en el orden nacional así que bueno nosotros estimamos que a más tardar esta tarde o mañana en la mañana nos estará convocando el ministro esto es una situación que realmente nos aflige porque no es sólo lo salarial lo que hay que tratar si bien es cierto es uno de los ejes pero hay una serie de cuestiones que no pueden ser dejadas de lado por ejemplo el tema del régimen de licencia los docentes en Tucumán tienen menos licencia tienen nada más que 90 días cuando el resto de los trabajadores estatales están teniendo 120 días por ejemplo otro tema que tenemos que abordar es el tema del nomenclador el nomenclador que es lo que indica qué puntaje va a tener cada cargo docente en el caso de los preceptores para ser puntual por ejemplo con todos los cambios curriculares que ha habido es el caso de un cargo que ha quedado totalmente desfasado porque el preceptor históricamente cumplió según la reglamentación cuatro horas y media de trabajo hoy está cumpliendo más y no se ha aumentado el puntaje de su cargo y tampoco se ha aumentado en consecuencia su sueldo o sea es uno de los tantos casos que hay que regularizar dentro de la tarea docente bien todos los gremios están negociando van a comenzar a negociar las mejoras salariales para los trabajadores para sus afiliados hacen hincapié en el impresionante aumento que ha tenido la canasta familiar hay precios cuidados no hay cómo se están comportando lo que sí queda claro acá en este tiempo que los supermercadistas no le han tenido piedad a sus clientes a la gente y antes de que cambie el gobierno ya había un feroz aumento que se ha profundizado de noviembre a esta parte relevamiento con la gente a ver si hay precios cuidados o no la carne no aceite no eso porque yo soy del pan y me dan el bolsoncito pero los fideos todo eso está caro la carne la carne por las nubes yo compro en vea que es mejor precio ahí el pollo todo compro en vea ahí tienen mejores precios precios cuidados aquí no se ve nada mire yo lo veo algo medio desequilibrado porque yo voy a otro negocio más afuera del centro está más barato que aquí pero uno lo tiene que comprar porque uno necesita si no fuera que uno lo necesita me voy y me quedo allá comprando allá pero de paso vengo y ya compro hay carteles de precios cuidados y está en la mercadería sí, sí, sí sí tienen los precios pero por ahí están muy bajitos los numeritos que a veces uno no lo puede ver principalmente porque uno a veces bueno ya es grande y no tiene no lo puede ver a veces pero están ahí están más o menos esperemos que no vaya porque ha subido una barbaridad quizás para afuera hay precios más mejor más barato que aquí este es más caro que en otro lado hay que miro que le digo no, no hay precios cuidados ¿qué va a haber? ¿nota mucho aumento en cuanto a los mercaderías? muchísimos muchísimos pero los que votaron deben estar contentos no vi nada de precios cuidado mira está muy aumentado el precio en cuanto a carne limpieza mira no, no a carne no no me fijé pero todo está arriba de lo que estaba antes siguen aumentando los precios así que no no hay nada de precios cuidado no vi mira te aseguro que en los almacenes de allá de afuera de la de la campaña están más baratos que acá hay mucha diferencia de precios si hay diferencia sí yo la veo igual o sea cara piensa que no se respetan los precios que están en los carteles la verdad que no mucho aumento mucho mucho aumento muy bien ¿cómo le va Claudio? ¿cómo anda Daniel? el gusto de saludarlo todo bien ¿qué cuenta? ¿qué bien? ¿qué le quedan las gafas? gracias Claudio pero la voy a sacar porque ahora no voy a tener que leer Daniel Osvaldo me faltan los millones la china bueno y ir a ver un concierto de los Rolling Stones usted fue a La Plata pero no llegó al concierto no, no, no porque teníamos muchísimo trabajo durante toda la jornada con lo que ha sido la enmarcación de la primera fecha del Campo Argentino del Turismo Nacional no me da cuenta que me vuelvo ya pasa rápido gusto a poco gusto a poco ¿no? gusto a poco estuvo por el norte argentino por las playas no, lo mío se lo comentaba acá el ingeniero vacaciones sin mar para mí no son así que estuvimos en la zona de San Bernardo un derroche total conociéndolo a usted así que en San Bernardo las olas y el mar qué grande vi sus fotitos ahí también lindo lugar se lo recomiendo y se lo recomiendo al público lugar barato a comparación de otros lugares de la costa atlántica bueno estuvimos nosotros el fin de semana en Buenos Aires está carísimo no hay precios cuidados no te arrancan la cabeza hay que cuidarse una pizza en Buenos Aires 180 pesos sí y eso porque no fue al restaurante del autódromo Roberto Mouras de La Plata ¿cuánto? un sándwich de milanesa ¿me crees? yo le digo que es una cifra de 3 dígitos ¿100 mangos? 110 ¡qué criminal! y la señora se ofendió cuando le dije si no tenía miedo de perder plata 110 ¿y le sacaron los 110 a usted? no, no cambiamos el menú si no había que hacerle un monumento salió un empadedado de salame y queso y otra hamburguesa para el camarón no hay presupuesto que aguante no hay presupuesto que aguante no, un verdadero abuso hablando en serio no, si son criminales y es el único lugar es el único lugar del autónomo y en Buenos Aires son los peores sándwiches del mundo un sándwich de milanesa y en Buenos Aires no se compara por supuesto no vamos a dar nombres pero aquí en el departamento de capital tenés para elegir no, sí chacho el 10 los eléctricos ayer en Buenos Aires te dan el sándwich frío una hoja de lechuga medio podrida y por cada aderezo un incremento más sí lo tenés con sabor ah bueno algo más así son los Buenos Aires los porteñitos encima que le pagábamos la luz te das cuenta ¿qué tenemos Claudio? vamos a lo nuestro le propongo un viaje imaginario al Roberto José Mora de La Plata este escenario que por sexto año consecutivo ha elegido el turismo nacional para arrancar su temporada regular este campeonato que va a tener un total de 12 fechas y que en el arranque mismo tuvo 5 tucumanos sobre la pista esta de 4.260 metros de cuerda alguna imagen paisajística de lo que era el circuito así aparecía la geografía del trazado platense el día sábado con algunos charquitos de agua van a ver fruto de la tormenta eléctrica que se abatió sobre la provincia de Buenos Aires y en gran parte de la capital en la tarde noche del viernes y en gran parte de la madrugada nuestra cámara viajera a cargo de Ezequiel Corbalán el ingreso a este trazado del Moura que tiene muchas cosas positivas pero algunas negativas como charlábamos recién con Daniel Urbeñá acerca de bueno lo desaprensivo de algunos aranceles y a esto hay que agregarle que es el único lugar que uno tiene para comprar cosas porque luego está emplazado del circuito sobre la autovía 2 que comunica Mar del Plata con la capital federal en una carrera que comenzó con dos jornadas miércoles y jueves de pruebas comunitarias porque el reglamento técnico de la clase 2 mientras habíamos imágenes del auto de Lucas Mohamed tiene un nuevo reglamento técnico cajas secuenciales de seis marchas para los propietarios de la clase 2 las promotoras infaltables las reinas del marketing desandando las callecitas de boxes y este es el nuevo auto de Pablo Ortega el nuevo auto de Pablo Ortega este Fiat Palio perteneciente al equipo oficial italiano que tiene base central de operaciones en la localidad Santa Fecina de Bigam y un Pablo Ortega que no desentonó completando una semana bárbara Daniel porque venía de ganar hace siete días en el autódromo de Mar de Ajo en la primera fecha del TC Pista Mouras y este fin de semana ilvanó un quinto lugar más que meritorio luego de su tercer puesto en la serie selectiva del sábado terminó quinto la familia Ortega en pleno con Berni a la cabeza el Juanos Ortega que hizo su debut absoluto en esta categoría manejando el auto que dejara su hermano el año pasado un Renault Clio del equipo de Gaby Rodríguez este es el auto del Juanos Ortega y una carrera en cuanto a series para el día sábado que en la primera batería lo tuvo como protagonista a Matías Rodríguez terminando décimo el piloto de la Steña también con nueva estructura y nuevo auto un Volkswagen Tren que la atiende en Enve en la localidad o en la ciudad mejor dicho bonaerense de Mar del Plata y es co-equiper de Amadís Farina la segunda batería fue victoria de Maxi Vestani con este auto flamante auto para el mocho del barrio Kennedy con la atención del equipo de Gaby Rodríguez motores de Pou primera victoria para él desde que está en el turismo nacional en esta serie la segunda quedaba sexto este señor que saluda a nuestra cámara Juan Ortega con el Renault Clio mientras que en la tercera serie fue victoria para Emiliano Giacoponi tercero era Pablo Ortega y quinto Lucas Mohamed que no la pasó nada bien porque tuvo varios inconvenientes en la suspensión de su Volkswagen Tren Blanco la carrera final que se disputó el domingo sobre un itinerario de 16 vueltas victoria para Nicolás Posco el gran perdedor del año pasado con el el Ford Fiesta del equipo de Pepe Martos los Tucumanos el mejor clasificado Pablo Ortega en el quinto lugar séptimo Lucas Mohamed con una gran remontada pero llamativamente atención porque es una luz amarilla que se prende muy mal físicamente Lucas Mohamed deberá replantear lo que es su estado físico porque todavía quedarán carreras con alta temperatura y el físico le jugó una mala pasada al peregrino de Yerabuena en esta carrera final más atrás en el undécimo lugar quedó el Juanos Ortega y vigésimo Matías Rodríguez lo escuchamos a Pablo Ortega competible a todos como siempre digo muy contento me dio latio nada más lo de Maxi Vestani que venía excelente no sé qué problema tuvo porque venía en todas las curas pasadas y se lo merecía porque venía peleando el podio todas las vueltas en lo personal estoy muy conforme con el auto muy contento hay que mejorar el tema de la caja nada más porque volvimos a tener problemas creo que son detalles mínimos lo bueno es haber terminado la carrera terminado con el auto entero porque eso te permite seguir progresando y no quedar estancado así que bueno confío en el equipo que para la próxima fecha harán todo nuevo controlarán mejorarán el auto igual que el motorista así que muy contento con todo lo obtenido es importante haber terminado y es lo que siempre digo que haya sido octavo octavo como largado o ahora como quedé es muy bueno también el quinto y al final no sé si lo penaliza o no a Domenech posiblemente quedemos cuartos en un pelotón que no se perdonaron nada desde el banco prácticamente lo que fue el auto de seguridad y también se dieron hasta la bandera 4 sí la verdad que era una carrera para verla de atrás largaron todo muy desesperado encima los autos en la tercera vuelta todo lo de adelante que era en Clio se cayeron todos y por igual yo lo que hice fue especular ir tranquilo donde yo era rápido atacaba para acercarme donde perdía aguantaba para no quemar la goma porque sabía que en el general de la vuelta lo iba a alcanzar lo bueno que atrás mío nos pudimos escapar del pelotón y sobre las últimas cuatro vueltas que los otros autos ya ni doblaban prácticamente yo seguía igual eran los conceptos de Pablo Ortega párrafo aparte para lo de Maxi Bestani que largó en el tercer cajón de salida fruto de su victoria el día sábado de la serie pero que a raíz del calor su capó que es de fibra de carbono al igual que el resto se hizo una especie de sopapa para abajo agarró la mariposa del acelerador y lamentablemente tuvo que entrar a boxes y quedando en el vigésimo quinto lugar para nada o ha opacado la gran tarea del piloto de Barrio Kennedy que esbozó su primer sonrisa grande en el TN con una victoria lapidaria y concluyente el día sábado en la serie selectiva número 2 es el templo de la diversión no conozco hay mucho ambiente de tuerca cuando quieras lo llevamos no conozco bueno cartelera tuerca para el próximo fin de semana Daniel bueno embajadores tucumanos que estarán viajando a Córdoba justamente en la capital nacional del cuarteto cuatro tucumanos estarán arrancando su año en la fórmula Renault Plus en el trazado Juan Oriá de Marcos Suárez se trata de Víctor Hugo Pascual Rotondo Joaquín Rodríguez el reaparecido Carlin Moreira y Brian Reynoso irán en la primera fecha de este campeonato que tendrá un total de 11 capítulos muy bien Claudio muchísimas gracias esta noche lo invito para que cordialmente comparta esta pantalla caliente del canal 5 desde las 23 con imágenes exclusivas porque fuimos el único medio periodístico presente allí no solo de Tucumán sino del norte argentino en este arranque de temporada del turismo nacional esta noche acelerando por canal 5 de esta casa y también a través de internet nos van a poder sintonizar muy bien Independiente juega cuando mañana mañana ante la revelación o una gran actualidad el equipo del Chacho Coudet ah no no es Copa Libertadores no no Copa Libertadores tenemos 7 hay que dejar a los equipos como River que tienen muy poquitas ¿sabe cuándo fue la última Copa Libertadores que ganó Independiente en el 84 no me digas bueno fue a jugar la final con el Liverpool le ganó también ¿sabe cuánto cobró cada jugador de premio? no hoy sería risible no obviamente 800 dólares no se vaya tan lejos 800 dólares no se vaya tan lejos vamos al al principio de los 2000 y el capitán de ese independiente Enzo Trocero hincha de Racing ¿sabía eso? Enzo Trocero ¿sabía eso? si si lo sabía como así también el gran capitán de River hincha de Racing también también se dieron muchas cosas en la foto Enzo Trocero y Claudio Marangoni levantando la copa si uno la intercontinental y la otra la copa Toyota exactamente y Percudani con la llave del auto exacto el Mandinga si señor el Mandinga bueno es la última copa que gana independiente no importa tenemos siete ¿ustedes? no, tres pero bien ganadas ¿qué vamos a hacer? sin comprar árbitros como ustedes y los bosteros pausa ya volvemos el grano de Córdoba plan Cunita procesan al gobernador Juan Manzur 20 34 minutos 30 grados 5 la temperatura acá en el jardín de la república continuamos con más información acompañada de las siguientes imágenes tiene que ver con el procesamiento del gobernador Juan Manzur por el plan Cunita el juez federal Claudio Bonadio procesó al gobernador de Tucumán Juan Manzur a Aníbal Fernández y al ex ministro de salud Daniel Golán por los delitos de fraude abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario por contrataciones realizadas en el marco del denominado plan Cunita se trata del ex jefe de gabinete y de dos ex ministros de salud de la gestión kirchnerista a quienes el magistrado procesó sin prisión preventiva junto a otra veintena de imputados y les trabó embargos hasta cubrir la suma de 440 millones de pesos consignaron fuentes judiciales la causa por presuntas irregularidades en la compra de 140.000 kits para recién nacidos se inició a instancia de una denuncia presentada el año pasado por la legisladora porteña de confianza pública Graciela Ocaña el plan Cunita cuya licitación fue lanzada en enero de 2015 fue adjudicada a seis empresas en junio consistía en la entrega a embarazadas de un kit conformado por una cuna de madera con sistema de encastre un colchón un juego de sábanas un juego de toallas un extractor manual de leche materna dos enteritos manga larga dos enteritos manga corta dos pantalones tipo cito un pantalón dos pares de medias un gorro un abrigo y un par de escarpines en la resolución de 156 carillas dictada hoy el juez Bonadio dispuso el procesamiento sin prisión preventiva Fernández Manzori y Golán son los tres nombres más conocidos de los 140.000 kits licitados la empresa Fasano aportaría 115.000 y los restantes 25.000 las otras compañías al ser indegado por el juez Bonadio el 19 de noviembre pasado el entonces jefe de gabinete Fernández había alegado el principio de presunción de legalidad de los actos administrativos bueno esta fue sin lugar a dudas la noticia que ha sacudido el ambiente político de nuestra provincia y con repercusiones José María Canelada legislador de la oposición manifestó que Juan Manzori hasta esta situación debería pedir licencia la situación es grave parece que hemos tenido algunos precedentes igual de lamentables en el kirchnerismo y yo considero que justamente por la gravedad el gobernador debería por lo menos pedir licencia hasta que se sustancie la causa y se conozca su situación procesal definitiva ¿no? ¿Usted estima que eso tiene que hacerse lo antes posible o que se tiene que esperar? Creo que se debería hacer de inmediato a ver estamos hablando de una causa donde lo que acaba de decir el juez es que tiene la sospecha cierta y que hay elementos que hacen pensar que el gobernador ha defraudado al Estado ante una situación así lo que corresponde por parte de una persona de bienes hacer paso al costado pedir licencia darle tranquilidad a los tucumanos y a la justicia y permitir que la investigación avance con absoluta tranquilidad insisto dando garantías de transparencia en lo que va a pasar de ahora en adelante ¿Qué posición tiene que tomar la legislatura institucionalmente? Bueno yo creo que debe ser también el pedido de licencia esto nuestro partido lo ha sostenido también en el Senado de la Nación cuando los casos vergonzosos estaban encabezados por Vudú en aquel momento como vicepresidente y creo que ahora no debe ser la excepción que haya una imputación de este tipo de verdad es una situación de mucha gravedad jurídica y política hay una justicia que ha dicho hay muchos elementos para creer que Mansur ha defraudado al Estado ¿Para la institucionalidad de Tucumán qué implica un procesamiento como este? Y creo que la lesiona que es más de lo mismo de los últimos 12 años es una mancha más una sospecha más además hablamos de un gobernador que ha tenido un crecimiento patrimonial muy difícil de explicar si uno piensa en cosas como esta causa como en Cunita y en el crecimiento patrimonial del gobernador resuena algún eslogan del kirchnerismo no fue magia Usted dice que debería tomar licencia ¿Cuánto cree que podría llevar esta investigación? ¿Cuánto tiempo podría el gobernador si usted entiende que debería tomar licencia? No sé decirle cuánto puede durar el tiempo del desarrollo de la causa creo que por lo menos inicialmente un pedido de licencia de 100 días sería razonable que podría ser revocado después según el avance de la causa pero me parece que sería un buen gesto de institucionalidad de transparencia y tranquilidad para Tucumán ¿Qué opina del embargo reclamado por la justicia a estos tres funcionarios nacionales? Bueno, por lo pronto el monto del embargo por la espalda económica de los tres funcionarios no van a tener problema para que se lleve a cabo estamos hablando de funcionarios millonarios y además que la justicia avance de esta manera a mí me parece razonable la defraudación ha sido millonaria el embargo debe ser millonario Siguiendo con más información de la legislatura hoy se reunió la comisión de seguridad ustedes saben que hay sesión extraordinaria donde van a aprobar algunos puntos de la reforma al código procesal penal solicitados por la corte suprema de justicia este tema y el alcoholismo cero para conductores fue tratado aunque hubo objeciones por parte de Claudio Viña Hay una comisión que ha debatido mucho en el día de hoy con desacuerdos y dictámenes contradictorios por un lado la reforma muy importante del código procesal penal importante por la magnitud de cosas que se modifican pero con un proyecto que entró en el día de ayer en horas de la tarde realmente todos los representantes de la oposición en este caso el legislador del radicalismo Estela Mariscord también y yo hemos planteado que no podemos acompañar un cambio tan trascendental por más que sea un pedido de la corte de justicia en 24 horas de análisis de tratamiento así que no hemos podido firmar el dictamen después se ha tratado del tema del alcohol cero en ese sí hemos coincidido de que el control de alcohol a partir de la aprobación de este proyecto de ley va a ser con tolerancia cero con una distinta gradación de multas según la cantidad de alcohol consumido pero que obviamente va a ser muy estricto distinto a lo que se venía aplicando hasta el momento Con respecto a las reformas del código procesal penal ¿Hubo algún tipo de análisis o recibieron los proyectos con los puntos que se van a reformar? El proyecto en el caso personal y de otros legisladores lo hemos recibido durante el transcurso del debate de comisión es decir que no lo teníamos ni siquiera el día de ayer para ir analizando tiene reforma de casi 40 artículos del código procesal realmente nos parece un despropósito que se lleve esto a las apuradas cuando es tan trascendental para la vida de cualquier ciudadano el hecho de definir sus derechos judiciales Además se había anunciado que los cambios iban a ser provisorios y no de fondo hasta tanto sea la reforma total ¿Esto qué implica? Bueno, implica que se dice una cosa y se hace otra el oficialismo avanzado con su mayoría que a veces se transforma en una especie de prepotencia de números y bueno ha dejado que discutamos que debatamos pero el dictamen salió aprobado por la mayoría que ellos tienen en la comisión y seguramente va a ser mañana en el recinto pero estamos totalmente en contra de que este tipo de procedimientos se practiquen por más que sea un pedido de la corte que entendemos el respeto que tenemos por otro poder del estado pero como dije recién es otro poder del estado este es un poder autónomo y que define sus tiempos muy bien más información tiene que ver sobre la situación de Emiliano Vargas Aynás este legislador había pedido una licencia se va a tratar su situación recordarán ustedes de que fue detenido en la provincia de Santiago del Estero cuando pretendía evadir un control policial y se encontró en su vehículo en su camioneta 30 gramos de marihuana habló Marcelo Caponio 120 días de sanción sin goces de sueldo sería lo que va a decidir la legislatura lo que ha resuelto la comisión de asuntos constitucionales es aconsejar al cuerpo que no se otorgue licencia al legislador Emiliano Vargas Aynás sino que se lo sancione con una suspensión por 120 días sin goce de sueldo ¿a en qué fundamentan esto? esta comisión ha tenido sobre todo este ha realizado la análisis de la causa judicial que ha sido remitida a este cuerpo no tenemos que olvidar que el primer día hábil después de la feria judicial los miembros los representantes de la cámara del presidente subrogante Julio Silman nos habíamos constituido en la provincia de Santiago del Estero al efecto de solicitar copias del expediente en el día de hoy llegó una nota del juez y en el día de ayer llegó la copia del expediente poniendo la disposición de este cuerpo ahora el informe judicial constata que él huyó del control y que tenía en su poder droga ¿se constata esto en el informe? lo único que ha tenido en cuenta esta comisión que cuenta en el expediente con el que hemos tenido acceso es que existe un acta policial y la imputación por parte del requerimiento realizado por el fiscal donde se lo cita a declarar como imputado al legislador Vargas Ináce y las declaraciones testimoniales de dos policías eso es lo que está en el expediente nosotros hemos hecho el estudio del mismo y sobre todo del acta policial ¿cuál es la imputación de él? no, no se lo cita a declaración para imputación no se la ha realizado nosotros como comisión hemos abstenido de realizar una consideración sobre si existe o no la comisión de algún delito porque no es la facultad que se le otorgue a este cuerpo solamente en las atribuciones del artículo 58 de la constitución de la provincia podemos avanzar para tratar y sancionar si correspondiente la conducta o la inhabilidad física o moral de su mismo ¿y en base a qué conducta lo sanciona? nosotros las conductas que se ha tomado en consideración son las que surge del acta policial que está agregada en el expediente judicial continuamos con más información protestas en la zona de tribunales son muchos los casos que todavía no tienen resolución de la justicia y otros que los presuntos acusados están detenidos y están a un paso de volver a salir en libertad no cometer viejos errores reiterados errores que a veces estas mismas personas salen con algún tipo de permiso y cometen otro delito causando una muerte como pasó con el policía Avides los familiares de Miguel Chávez rechazan una posible libertad de los acusados por el crimen de esta persona ellos están detenidos los asesinos de mi marido pero los quieren soltar y yo quiero justicia realmente porque a ellos ya nadie me lo devuelve y yo quiero que digamos sea justicia porque yo tengo una nena de dos años y yo he quedado sola con ella y ellos me la han matado como un perro nadie se lo puede matar ni quitar la vida de esa manera él estaba en la esquina sentado y ellos vinieron los hermanos Acuña vinieron y le quitaron la vida lo mataron así como un perro y eso ¿hace cuánto pasó eso? hace cinco meses pasó el 6 de septiembre lo que él estaba tomando en la esquina yo fui a decirle que se meta para adentro y él lo mató el chico este Acuña Walter lo mató ese día el cumpleaños ese día y él andaba diciendo que lo iba a matar para el cumpleaños y él siempre cuando pasaba por la esquina de la casa o lo veía nosotros nosotros no éramos dignos de salir a la calle porque siempre lo amenazaba de muerte a mí ahora digamos inclusive ha pasado esto con el padre de mi hija y ahora las hermanas de él no me dejan en paz al contrario siempre que me ven a la calle me amenazan de muerte yo no tengo miedo por mí tengo miedo por mi hija tengo una nena de tres años y si me pasa algo a mí ¿qué voy a hacer con mi nena? ¿él cómo conocía a los hermanos Acuña? es vecino de nosotros viven en una cuadra ¿qué problema habían tenido anteriormente para recibir amenazas? una discursión solamente hubo entre ellos solamente una discursión no sé por qué tanta venganza trae hasta él no sé por qué tanta venganza le tuvo él para meterle o sea le pegó 37 puñaladas en el cuerpo son bastante puñaladas ¿y ahora vos te enteraste que van a quedar en libertad? yo me entero que la familia de él anda luchando por sacar a los dos y los dos tienen la culpa y los dos tienen que pagar por lo que lo han hecho yo sé que nadie me lo devuelve la vida de él nadie devuelve el padre de mi hijo otra familia también ha protestado por un crimen por los acusados por cómo está actuando la justicia la víctima se llamaba René Reynoso pidiendo justicia por mi hermano Santiago René Reynoso ya hace cuatro meses que lo muerto mi hermano la Sofía Pérez está detenida en la segunda semana así que la han pasado pero la cárcel no la pasa y a Juan Carlos Alberto el tal porque claro está suelto como si nada anda y un vecino de nosotros que lo apoya que ha estado ha venido la puñalía a la chica porque lo apoyaba a nosotros que hay toda la foto y lo único que le pido a la doctora que haga justicia que haga que lo pague encima que eran transa lo estaba matando mi hermano con la droga parece que no se conformaba que lo tenía que matar como un perro recordanos qué fue lo que pasó con tu hermano él viene él ha ido en la tarde a comprar droga a Juan Carlos Alberto Caro y viene dice que el testigo que la vio que viene lo pilla lo tapa la boca lo piensan bueno lo empuñan de auto viene encima lo han venido lo han tirado atrás de la casa de mi mamá porque hay un monte han venido lo han tirado como un perro encima burlándose le ha venido a avisar que estaba tirado mi hermano puñaleado pero él decía que porque mi hermano asaltaba y era mentira porque mi hermano nosotros le damos plata o hacía changuita para que él se pueda dar droga con el vicio que lo tenía mal que él mismo él mismo vendía zapatas base vendía patillas todo y no sé por qué lo ha muerto mi hermano encima que le daba vida a ellos no sé cómo lo ha muerto y no sé por qué bueno es la realidad de algunos sectores de la sociedad buscamos la pausa ya volvemos no la embocó tuvo el arco a su disposición y el pulguita también puede fallarse perdió un gol increíble en instantes en TV Flash dialogamos con el goleador de Cano 30 grados 5 ya estamos en la parte final de esta emisión de Tele Flash y todavía no se callan los comentarios de la resonante e histórica victoria de Atlético Tucumán en la bombonera frente a Boca Juniors por 1 a 0 gol convertido por Leandro González antes de la jugada del gol que le daría la victoria Atlético Tucumán el decano tuvo dos oportunidades una perdida por Acosta y otra por el pulgar Rodríguez hombre que ha metido goles de media cancha desde cualquier lugar del campo de juego sin embargo tuvo una clarita con el arco prácticamente a su merced y no la pudo embocar no la pudo colocar en las redes del arco de Boca Juniors después del partido con el resultado por supuesto a favor del decano con mucha tranquilidad dialogamos con Luis Miguel Pulga Rodríguez Sí, la verdad que sí se dieron todos los fundamentos para que Atlético se lleve un triunfo de acá un triunfo histórico que la verdad es que lo hicimos de la mejor manera creo que estuvimos compactos en todas las líneas pudimos haber hecho algún gol más pero bueno creo que Boca también tuvo situaciones y creo que tuvimos que correr mucho para llevar nuestro triunfo ¿En la tuya qué te pasó? Me quedo un poco encima de la pelota y le quiero pegar el segundo palo y la verdad es que no sé qué me pasó la tiré afuera del arco increíble Bueno, pero después viendo la tercera fue la vencida quedó mano a mano González y definió Sí, bueno anteriormente había tenido el B1 después tuve una yo y bueno la de Lea que justo adentro justa y sirvió para para llevar nuestro triunfo histórico Con otro chico lo hablábamos recién le ganó a los dos campeones últimos que tuvo el fútbol argentino atlético Sí, bueno pero nosotros estamos por otro camino sabemos de que el objetivo es claro de nosotros es mantener la categoría y tenemos que seguir por este camino para llegar al objetivo después si se puede conseguir algo más bienvenido sea pero lo primordial es salvar la categoría ¿Son puntos que se disfrutan más ¿no? con los rivales Boca, Raza Son puntos que por ahí en los papeles creo que nadie daba que Atlético iba a tener 6 puntos en las dos primeras fechas nosotros lo creíamos sabíamos de que teníamos que que hacer mucho mérito para hacerlo y bueno de hoy por hoy tenemos los 6 puntos y tenemos un partido muy duro que es el día juego contra Unión Seguramente que sí va a ser un rival siempre complicado el Unión Santafecino le ha costado históricamente unión al equipo de Atlético Tucumán un partido que se va a jugar el jueves por la noche 21 a 15 pegadito a Teleflash hacemos el noticiero y volamos al estadio y el martes va a jugar Atlético también en calidad de visitante frente a la anuncia de descuenta de que el polaco Menéndez va a ser el reemplazante del expulsado San Pedri en el partido que va a jugar el decano el próximo jueves recordamos San Pedri vio la tarjeta roja luego de un patadón al jugador Gago entonces el equipo decano dirigido por el Vasco Ascon Zaval ante la oportunidad de continuar con una racha favorable de sumar tres puntos más el equipo de Atlético está concentrado por supuesto el objetivo pasa por mantener la categoría ya le sacó cinco puntos a Patronato que ha perdido en la jornada en la segunda jornada del fútbol argentino es el rival de un descenso hay un descenso y por supuesto como lo dijo Ascon Zaval ayer no hay que perder de vista el objetivo siempre es saludable ganar y más ante rivales de este nivel como lo fueron Racing y Boca los últimos dos campeones del fútbol argentino estamos llegando ya a la parte final de este noticiero cómo se ha comportado el tiempo en la jornada de hoy acá en la provincia de Tucumán la máxima fue de 34 grados la mínima 23 grados una sensación térmica de 37 grados la presión de 940 hectopascales la temperatura actual de 30 grados 5 la humedad del 73% muy bien nos vamos nuevamente el beso para los hijos de Amalia para la familia Chaya para Chita para Agos su hermana también para Lucas y todos los que la recuerdan con cariño a la memoria de Amalia Chaya fue dedicado este noticiero nos vamos hasta mañana chao gracias canal 5 con vos tenemos mucho que ver